muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oportunidad que nos llega de la mano de sprinter y es que tenemos un cuponcito para nuevos usuarios de 10 euros con una compra mínima de 50 euros en la descripción del vídeo te va a dejar un enlace que te va a llevar directamente hasta aquí hasta el printer y el cuponcito es este que podemos ver aquí en pantalla vale es s p r h g l 3 b todo en mayúscula y es un cupón que deberemos introducir a la hora de pagar vale a haber una casilla para poner códigos promocionales y la ponemos ahí y vais a ver que si el pedido supera los 50 euros vale nos van a descontar 10 euros y nada más si tenéis cualquier problemilla cualquier duda lo que sea pues como siempre me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y os ayudaré encantadísimo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós